Ella quiere más, yo te doy pa' Muñequita linda, ven pa' pa' Si tú no vienes, yo voy pa' ya Ella quiere que la casuga Ella quiere m's, m's, m's Voy a darle m's, m's, m's Pa' que siente m's, m's, m's Y de nuevo m's, 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 m's Ay, mamacita, te cuento que tú me motivas Y que al final te no puedo tragar saliva Porque con todo eso, mami, que usted tiene Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene el consenso y que me hipnotiza Que si quiere lo todo me lo paraliza Vete, mamita, que te quiero con placer Te gusta sobre la mente de lo que quieras hacer Ella quiere m's, 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 m's Ella quiere m's, 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 m's Ella quiere m's, yo le doy m's Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' ya Ella quiere que la casuga Ella quiere m's, m's, m's Voy a darle m's, m's, m's Pa' que sienta el m's, m's, m's Se hace la loca y por dentro está que se muere Ella quiere acción, con pasión lo prefiere Dime, mamacita, si disfruta Porque de cualquier manera A mí me gusta el ñan Mordisco, hueso, palpan Te beso en el cuello y huela como Superman embalao Está sudando y no hemos empezado Dime lo que quiere y nos vamos pa' otro lado Ella quiere m's, 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 m's Voy a darle m's, 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 m's Pa' que sienta el m's, 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 m's Y de nuevo m's, 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 m's Ella quiere macho de ronca Muñequita linda, ven, baja Si tú no vienes, yo voy pa' ya Ella quiere que la casuga Ella quiere Ella quiere m's, 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 m's Ella quiere m's, 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 m's Ella quiere m's, 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 m's Voy a darle un, pa' que siente el un Y de nuevo el un, ah Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video